En el ser humano todo está conectado, lo físico, lo espiritual y lo mental. Cuando una persona habla de cuidar su parte física, aunque no sea consciente, también está cuidando las otras dos partes. Si usted cuenta gramos de grasa y fibra, consume suficientes frutas y verduras frescas, bebe té verde y trota cuatro veces a la semana, pero pasa la mayoría de su tiempo en un trabajo de gran estrés, tiene pocas relaciones cercanas y siente que a su vida le falta significado, las buenas cosas que usted hace por su cuerpo podrían ayudar a incrementar su resistencia al estrés y enfermedad, pero solo reflejan una parte de una imagen completa. De acuerdo a National Wellness Institute, el modelo de seis dimensiones de bienestar son beneficiosos por las siguientes razones. Los seres humanos son multidimensionales. Todos los aspectos de una persona, como cuerpo, emociones, pensamientos, relaciones, creencias, valores y actividades, afectan su funcionamiento como un todo. Además, estos aspectos individuales afectan unos a otros. Por ejemplo, una persona que no utiliza sus intereses en el trabajo, que es la dimensión ocupacional, podría experimentar aburrimiento y negatividad, también conocida como dimensión emocional, un sentido de resultado de inutilidad. Esta es la dimensión espiritual, que causa que otras personas lo eviten. Aquí entra la dimensión social. Esto incrementa su frustración, que es la dimensión emocional, y puede llevarlo a comer en exceso y padecer obesidad, que nos lleva a la dimensión física. Aunque pensemos en la salud en términos físicos, la mayoría de las amenazas a la salud en la actualidad no son físicas. Escribe Brian Luke Seward en su libro Stand Like a Mountain, Flow Like Water, Reflections on Stress and Human Spirituality. En lugar de ello, son emocionales, como sentirse abrumado, aburrido, preocupado o culpable. O también espirituales, como evaluar relaciones, valores y propósitos de la vida de uno mismo. La salud es más que la ausencia de la enfermedad. El enfoque multidimensional se orienta hacia maximizar el potencial y funcionamiento individual. Defiende la salud como el equilibrio y bienestar completo, no simplemente como la ausencia de los síntomas y enfermedad. ¿Pero la vida puede ser tan ocupada y complicada en estos días? ¿Quién tiene tiempo para dirigirse a todas estas dimensiones? Muchos expertos en el bienestar sugieren numerosas oportunidades para encontrar más equilibrio. Las estrategias podrían incluir Encontrar actividades sencillas que reúnan múltiples necesidades de bienestar. Por ejemplo, dar un paseo con su pareja puede satisfacer las necesidades para la actividad física, lazos afectivos, emocionales y mejora de las relaciones. Y si usted pasa el tiempo discutiendo ideas y aspiraciones de carrera, su paseo familiar también podría contribuir a las necesidades intelectuales y ocupacionales. Clarificando sus valores y prioridades Tómese el tiempo para conocer los propósitos más profundos para los cuales usted vive y los utiliza para establecer metas y tomar decisiones. Por ejemplo, podría encontrar que prefiere pasar más tiempo con su familia en lugar de tener un sueldo mayor. No espera que una crisis le muestre lo que realmente le importa. Identificando áreas donde usted quiere tener más equilibrio Al utilizar sus valores y el modelo de seis dimensiones de bienestar, identifique su déficit de bienestar actual y desarrolle unas cuantas metas que lo ayudarán a encontrar más equilibrio. Siendo realista y flexible El perfecto equilibrio en todas las dimensiones no es posible en un mundo siempre tan cambiante. Habrá momentos cuando usted se encuentra agotado, solo, enojado o cansado. Con el paso de los años necesitará hacer ajustes hasta que encuentre un equilibrio que mejore la calidad de su vida. Yo soy Majo Loredo, esto es Unimedios y sigamos haciendo que lo bueno pase.